Muy buenos días, es momento de revisar las noticias internacionales. El ejército ruso ha comenzado su retirada de la frontera con Ucrania. Lo hizo en momentos en que reinaba una tensión mundial ante el temor a un escenario predélico en la zona. El ministro de defensa de Rusia ha anunciado que los ejercicios militares terminaron y que todos los soldados serían devueltos a las bases a principios de mayo. Desde que recibieron la orden, ahí vemos ya a los efectivos que se van a dirigir hacia las estaciones de trenes, los aeródromos que están cargando incluso los barcos, las plataformas ferroviarias y los aviones de transporte militar. Pese a esta situación, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido que su ejército va a permanecer vigilante, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Zelensky era bienvenido en Moscú en cualquier momento para poder tratar las relaciones bilaterales, es decir, está llamando al diálogo. La preocupación surgió en las últimas semanas por un repunte en los combates entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos en el este de ese país. Lo siguiente es impresionante, un tsunami de hielo, así lo han llamado por su magnitud, este fenómeno que se produjo en el río Amur, esto también en Rusia, fue tan sorpresivo e imponente que puso en peligro a varios peatones que estaban allí, en ese momento en la ribera de este río, en la ciudad de Jabarovsk, localizada al oriente de Rusia. Este insólito fenómeno natural sucede cada primadera cuando las temperaturas suben y la capa helada de los ríos se derrite, como lo estamos viendo. Luego la enorme fuerza del río empuja estos bloques de agua congelada con un gran impulso que puede provocar la destrucción de las zonas costeras. El hielo sobrepasó las barreras de hormigón y se vertió en la zona peatonal donde varias personas caminaban en ese momento, afortunadamente nadie resultó herido. La enorme cumbre de hielo rápidamente se convirtió en un punto de atracción donde los residentes de la ciudad se tomaron fotografías para poder compartir luego en sus redes sociales hasta que se derrita. Bueno, no solo escuche, sino también mire este impresionante fenómeno. Solo quedan 24 horas de oxígeno a este submarino que está desaparecido con 53 personas a bordo de la costa de la turística isla indonesia de Bali. Es una tarea titánica y contrarreloj. Ayudados por el sistema sonar, 21 barcos y helicópteros de la marina están rastreando acuciosamente toda esa zona donde se perdió el contacto el miércoles con este sumergible. Justo esta mañana la armada dijo que sus barcos habían encontrado un objeto no identificado a una profundidad de entre 50 y 100 metros. Esto llena un poco de esperanza. La última comunicación con los tripulantes después de haber autorizado el lanzamiento del torpedo como parte de los ejercicios militares que realizaba se produjo a 95 kilómetros al norte de Bali. El CRI Nangala 402 fue fabricado en Alemania en 1978. Ojalá lo logre. Viajemos inmediatamente a Brasil. La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de ese país ha confirmado que el ex juez Sergio Moro no actuó con imparcialidad en uno de los juicios contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva cuyas sentencias ya han sido anuladas. Así, la mayoría ha ratificado la decisión dictaminada hace un mes por la segunda sala de la Corte Suprema aunque la sesión fue suspendida y queda pendiente la verdad que está pendiente con estos dos magistrados que deben tomar su determinación también. El fallo que se limita a un juicio sobre un departamento en una playa que Lula habría recibido como soborno implica también que las pruebas recabadas contra el exmandatario por los fiscales de Curitiba no podrán ser usadas como evidencia cuando su caso sea nuevamente juzgado. La defensa de Lula señaló que este dictamen confirma que Moro promovió una auténtica acusada contra el expresidente para acusarlo y condenarlo sin prueba con el objetivo de retirarlo de las elecciones presidenciales del 2018 y de la vida política. Los tramitemos temprano a través de José Luis Repenin en vivo y en directo porque fue exactamente a las 5 de la mañana con 49 minutos SpaceX lanzó su tercera misión tripulada a la Estación Espacial Internacional desde esta mañana ya el Crew-2 despegó desde la plataforma del Centro Espacial Kennedy en Florida tras haber sido retrasada un día la misión por el clima adverso ahí en la ruta de vuelo. Bueno, es la primera vez que se reutilizó un cohete y una cápsula de tripulación en una misión humana. En su interior viaja el astronauta francés Thomas Pesquet quien se convirtió en el primer europeo en volar en esta cápsula de Crew Dragon de SpaceX. Antes del conteo final escribió él en la red social que sus amigos en la Estación Espacial lo estaban esperando así que no querían llegar tarde. Pesquet está acompañado por dos astronautas estadounidenses y una japonesa. Se trata, como les decía, de la tercera vez que SpaceX envía seres humanos a la Estación Espacial Internacional como parte de un contrato multimillonario con la NASA. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle están arrepentidos, arrepentidos de su entrevista con la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey. Pero no por lo que dijeron, que fue bastante polémico porque hablaron hasta de racismo de algunos miembros de la corona sino por la fecha que eligieron para poder ventilar estos problemas personales. Así lo informó una fuente cercana a esta pareja a través del diario The Sun. Esto porque las declaraciones de los duques de Sussex salieron al aire mientras el príncipe Felipe, que es el abuelo de Harry, estaba enfermo e internado en un hospital. De acuerdo al citado medio, los duques desearían que las cosas hubieran sido diferentes pero aún así creen que era algo que tenían pendiente y que debían hablar y contar su verdad. Se señala que el amor y el respeto de Harry y Meghan por el duque de Edimburgo y por la reina nunca ha estado en duda. Sin embargo, Harry no se quedó a la celebración de cumpleaños de su abuela el miércoles que le mostrábamos nosotros cuando cumplió ella 95 años de edad sino que ese mismo día ya estaba viajando a los Estados Unidos tras asistir al funeral de su abuelo. Justamente en el servicio religioso celebrado en el castillo de Windsor se lo vio hablar y caminar junto a su hermano a pesar de que había cierta distancia. El hermano es el príncipe William, esposo de Kate Middleton. Sin embargo, el medio Daily Mail señala que Harry recibió un frío recibimiento por gran parte de la familia mientras Meghan se quedó en su mansión de Los Ángeles con su hijo Archie que el próximo 6 de mayo cumplirá dos años. Y hoy está de cumpleaños el menor de los hijos del príncipe William y Kate Middleton. Ahí vemos al príncipe Louis. Está cumpliendo tres años. Es el quinto en la línea de sucesión al trono y su mamá ha querido rendir un homenaje con una fotografía de Louis publicada ahí en la cuenta de Instagram del Palacio de Kensington donde aparece en bicicleta luciendo una amplia sonrisa en un riso añuel en su primer día como escolar.